Por mala paga, le embargarán cuentas al Ministerio de Trabajo. Debe 35 mil millones de pesos. El juzgado quinto administrativo del circuito de Armenia-Quindío ordenó el embargo el pasado viernes primero de marzo, pero la decisión se conoció este lunes. Los afectados son 109 maestros del departamento del Quindío que reclaman por una deuda que data del 2014, informó Semana. Según la revista, el tribunal decidió que la nación a título del Fondo de Pensiones Públicas POPEP del Ministerio del Trabajo tendrá que pagar los pendientes que tiene con los docentes. Aunque la deuda asciende a 35 mil millones de pesos, el embargo bloqueará solo una parte de la deuda, correspondiente a 12 mil 825 millones de pesos, añadió el mismo medio. No obstante, el muerto de la deuda podría crecer todavía más e incluso duplicarse, de acuerdo con Semana, pues la tutela se interpuso en 2014. Llegó a estrados a 2017 y solo hasta ahora se resuelve, por lo que tendría intereses pendientes de calcularse. La orden incluye un listado de bancos donde quedarían embargadas las cuentas de la cartera de trabajo, empezando por una enda vivienda. De no quedar saldado el monto embargado con lo disponible en ella, se seguirá con otro banco, y así sucesivamente hasta completar los casi 13 mil millones.